El Neokensaurus es un género representado por los neokensaurus. El Neokensaurus es un género representado por una única especie de dinosauriosaurópodo titanosauriano, que vivió a finales del período cretácico, hace aproximadamente 85 millones de años, en el santoniense, en lo que hoy es Sudamérica, este dinosaurio llegó a medir unos 14 metros de largo y 7 metros de alto, además de pesar unos 8 toneladas, y al igual que muchos titanosaurios este poseía una armadura de pequeñas placas óseas sobre su lono, que lo protegía de los depredadores, en especial de aquellos que se subían encima de este para herirle de gravedad, la dieta del Neokensaurus era herbívora y se basaba mayormente en el follaje y corteza de árboles.